En la vecinal del barrio Rodríguez Peña están en el marco de la campaña invierno 2019 se llama Abrigando Vecinitas, Vecinitos y están solicitando la donación de ropa de abrigo no solamente para chicos sino también para adultos pero puntualizan en la necesidad de ropa para los más pequeños. Las donaciones se pueden hacer martes, miércoles y jueves de 9 a 12 en la sede de la vecinal del barrio Rodríguez Peña. Bueno la campaña de abrigo surge lógicamente que bueno nadie desconoce que hoy la situación económica está bastante crítica y bueno necesitábamos hacer una campaña como para poder juntar todo lo que es abrigo para los niños, siempre privilegiando a los niños y a los adultos mayores como es característica de este barrio. Así que surgió la posibilidad de hacer una campaña donde vamos a tratar de incorporar vecinos también que colaboren con nosotros para la entrega de los abrigos que podamos ir juntando. Agradecemos a la comunidad en sí a todos los vecinos de barrios también Lindante que se han comprometido en que vamos a juntar en esta asociación vecinal todo lo que podamos en ropa y que bueno podamos brindarle antes que comience el invierno junio, julio que son los meses más críticos poder juntarle ropa para los más chiquitos que son los más necesitados los que hoy en día bueno tenemos en algunas vecinales inclusive ya trabajando con darle una copa de leche, darle comidas, bueno la situación está ameritando a que hagamos conciencia y que podamos trabajar en conjunto y ayudarnos uno con el otro. Bueno, ¿cómo puede hacer la gente para colaborar? Como decís, abrigo, quizás también calzado, abrigado ¿cómo puede hacer para acercarlo? Se acerca a la unión vecinal, nosotros pusimos en el Face, hicimos un flyer donde lo volcamos al Face para que todos los que estén interesados nos pueden acercar a la vecinal de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 nosotros vamos a ir seleccionando la ropa para los chicos y una vez que tengamos cierta cantidad vamos a empezar a convocar a las personas que están necesitadas que pueden venir y pueden hacer una elección de ropa para los más chiquitos que son los más necesitados.